Y la música la pone George Mayer. Vamos a cerrar este martes como se debe con el tema Veo, veo. Vamos, George. Hay el tocino también. Esta música me encanta. Sí, también. Que una cintura que se me desvuela Que a todo descontrola una abusadora La temperatura de la disco explota Cuando ella rebota, te has abatido ahora No puedo creer lo que veo Con ella me gana el trofeo Se me cumplió el deseo De verlo moviendo el remix No puedo creer lo que veo Con ella me gana el trofeo Se me cumplió el deseo De verlo moviendo el sopa Entre los dos hay química Entonces vamos a la práctica Le ponen reggaetón y de una se pone automática La baby es una santa La disco, ella es única Perreando hasta abajo La yo no es una maníaca El tic-toc es el Esta noche va a ser de tu suerte Porque si dejas que te secuestre Mami, no imagina lo que voy a hacerte Atractiva es una diva Me motiva a ser la mía Atrevida, agresiva Cuando he estado en compañía Tú me gustas, mala mía Veo, veo, ¿quién diría? Usted, mamacita, esta noche va a ser mía Veo, veo, veo No puedo creer lo que veo Con ella me gana el trofeo Me gusta Veo, veo Gracias Perú por elegirnos Porque somos el mejor magazine De las maneras ¡Vamos!